en donde, bueno, vamos a realizar una conmemoración en el Parque de Mayo, en el Paseo del Sol a partir de las 17 horas, en donde vamos a contar con distintos números artísticos, en donde van a participar ONG, también van a participar municipios de la provincia, y bueno, y cerrando con el grupo musical Quinos Bananas, y otra cosa muy importante que va a ser en conmemoración y haciendo alusión a este día tan especial, es un recorrido de las familias por la inclusión, que va a ser por la calle interna del parque, en donde, bueno, están todas las familias invitadas para hacer este recorrido, y también se van a hacer entrega de triciclos adaptados a personas con discapacidad motriz. Bien, bien, este recorrido entonces es una forma también de concientizar sobre el trato justamente de las personas con discapacidad. Así es, es con el fin de visibilizar y concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, reivindicando todos los derechos de las personas con discapacidad. Andrea, hay un punto fundamental, que evidentemente se viene trabajando desde hace mucho tiempo, inclusive dentro del gobierno de la provincia, que es la inclusión laboral de este tipo de personas, ¿cómo estamos, cómo vamos avanzando en el gobierno de la provincia con este tema? Así es, mira, nosotros, te comento, al principio del año 2021 tuvimos la oportunidad y el orgullo de que el gobernador anunciara el programa Sin Límites, que es un programa destinado a emprendedores con discapacidad, en donde se promueve lo que es el autoempleo, para aquellas personas que tuvieron un emprendimiento y que por ciertas circunstancias tuvieron que dejar, tuvieron que cesar sus actividades, y aquellas personas también destinadas a que tuvieran un nuevo emprendimiento o algún familiar con discapacidad que se ven imposibilitados a poder salir a buscar un trabajo o lo que fuera, porque, bueno, la discapacidad de su familiar le demanda mucho tiempo en cuidado y todo lo que necesita la atención. Claro, inclusive en el centro cívico nosotros vemos muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz, por ejemplo, y que ya están incluidas y están trabajando de manera constante. Falta una modificación, es lo que nos hacían alusión en la parte arquitectónica, porque, por ejemplo, el llegar, el arribar al centro cívico con esas puertas tan pesadas se les hace un poquito difícil el acceso, pero bueno, son detalles que seguramente se van a ir mejorando, ¿no? Sí, son detalles mínimos, bueno, nosotros por ahí estos detalles se van mejorando día a día, en donde también tenemos que reconocer que hoy podemos estar hablando de a poco también de lo que es un turismo accesible, la parte cultural también, entonces, bueno, son detalles, igual que lo que es la ciudad de San Juan a través de lo que son rampas, eso es todo lo que es la parte arquitectónica. Claro. Pero también tenemos que estar convencidos de que tenemos que, cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, también a una convivencia social, ¿sí? Claro. A generar empatía. Sí, sí, sí. Andrea, esta feria que se va a realizar mañana allí, ¿van a participar de estos emprendimientos que tienen estas personas con discapacidad? Así es, van a participar emprendedores, tanto del programa de emprendedores que ya venían participando, es más, también queremos demostrar esto del trabajo interministerial que tenemos, porque también van a haber emprendedores sociales, emprendedores de los talleres comunitarios, sí, también emprendedores de la dirección de discapacidad y también las personas que participan en los talleres de la dirección de personas con discapacidad. Bien. Porque también tenemos distintos tipos de talleres en donde se capacitan y se forman para de alguna manera también poder tener un empleo o generar un empleo independiente. Bien, bien, bien. Y en estos shows artísticos que se van a presentar, ¿también van a participar estas personas con discapacidad? Así es, como te contaba al principio, van a participar instituciones que trabajan por y para personas con discapacidad, también los municipios van a presentar sus números artísticos, así que, bueno, lo esperamos con mucho entusiasmo al día de mañana, de 17 a 22, el Parque de Mayo. Bien, bien, perfecto, Andrea. Muy bien. Le agradecemos entonces por la comunicación y esperemos que sea una gran participación, un gran festejo mañana allí en el Parque de Mayo. Así es, y bueno, ¿qué más? Para terminar, invitar a todas las familias sanjuaninas para que participemos todos en este día tan especial que es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Bien, muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. A todos, muchas gracias. Gracias.